Esto es La Entrevista con Raúl Valladares El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan pospago. Claro presenta El enfoque político y social del país con todos los indicadores de vida y desarrollo del planeta subyugados por la pandemia de COVID-19 plantea también escenarios inevitables y preocupantes que condicionarán el desarrollo de los procesos electorales en el país. El COVID-19 con casi 14 millones de infectados y cerca de 700 mil muertes en el mundo y aproximadamente mil muertes y más de 30 mil contagios en Honduras deja daños peores a los de la Segunda Guerra Mundial con hambrunas, millones de desempleados y empresas perdidas reconocen entes multilaterales financieros, la ONU y la Comisión Económica para América Latina, Cepal, entre otros. Aún así, la vida en democracia no se detiene y con este escenario sanitario inédito desde 1918, con la pandemia de la peste negra, países de Europa, América y Asia han permitido elecciones generales bajo medidas de bioseguridad que evitan el contagio del patógeno viral, La necesidad de la nueva tarjeta de identidad y de un censo electoral como condición ineludible de credibilidad y transparencia electoral como sostiene la oposición se muestra como un cartel que avisa una nueva crisis previo, durante y después de las elecciones generales de noviembre de 2021. El liderazgo y movimientos internos en los partidos nacional, liberal y libre han ido alineándose para definir las principales fuerzas para las primarias de marzo y las generales de noviembre del año próximo. En el nacionalismo sobresalen las precandidaturas de Mauricio Oliva, Naz Ritito Asfura y Ricardo Álvarez. En las filas liberales destacan Luis Zelaya, José Luis Moncada, Aristides Mejía y Juan Carlos Elvir. En el campo de libre figuran Xiomara Castro, Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina. Castro, que cuenta con el apoyo de cuatro movimientos internos de libre, hace unas horas reiteró que no participará en la contienda electoral, sin un censo y una tarjeta de identidad nuevos, en una postura congruente a la del coordinador general de libre, Manuel Zelaya, y a la de Rixi Moncada, representante de la entidad política en el Consejo Nacional de Elecciones. En una postura para presionar al organismo electoral y al partido nacional por las enmiendas políticas y mayor transparencia electoral. Del lado de los partidos emergentes o minoritarios, DC, UD y Vamos permanecen en el vagón de cola y buscan proteger su existencia con demandas de inclusión en las mesas de votación y entrega de credenciales electorales. Las figuras del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por el nacionalismo, y de Manuel Zelaya, por la oposición, gravitan con gran influencia en sus partidos, pese que ambos han reiterado que no participarán en la contienda electoral. Un panorama político surrealista, pues se supedita a que los defectos del COVID-19 en la sociedad, la economía y la salud humana no sean colosales, como describen Cámaras de Comercio, Coep, Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSTE y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEP, con retrocesos de 5 a 10% en el Producto Interno Bruto en 2020. Estamos en una fase en la que la pandemia afecta a todos los sistemas sociales. El país se puede recuperar. Ese momento es ahora y deja responsabilidades políticas, según el sociólogo Eugenio Sosa. El acto legislativo extraordinario que unió a libre liberales PINU y un disidente del nacionalismo contra el Código Penal fue efímero. No dio resultados efectivos ni se sostuvo, según analista. Las fuerzas políticas no pueden organizarse y eso cae en la trampa social en la que se puede morir a causa de la pandemia. Han sido incapaces de romper la estampa de la eterna esfera y lograr un cambio. Con esto se han ido creando condiciones para que surjan liderazgos populistas y dictatoriales que nos lleven a escenarios autoritarios y de violencia más destructiva, advierte el sociólogo y catedrático universitario. El mundo está cambiando y por eso te damos doble navegación en tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es 22 de julio del año 2020. Hoy vamos a hablar del panorama económico, social y político de nuestro país en medio de una pandemia que oficialmente tiene los siguientes resultados de hondureños infectados y de compatriotas que han muerto producto que no pudieron vencer el coronavirus. Si interese los datos, Eddie, para provocarlos, gracias. Ahí están 35.000 ya, 345 infectados oficialmente registrados por Sinajer. Han fallecido 988 personas con 12 muertos más, son 1.000 y recuperados 4.144. En este momento lo que pronosticó aquí en Canal 11, lo que pronosticó aquí en Canal 11 la doctora El Zapaló, Paul, se ha cumplido. Habló ella de que al menos, al menos, 35.000 hondureños serían infectados. Y siempre insisto, yo me imaginé en ese momento, estaba ahí la exministra Roxana Aranjo y el exministro Carlos Aguilar. Yo me imaginé en ese momento el Estadio Nacional lleno y 5.000 personas afuera. Ese es el número de infectados hasta este momento que el gobierno a través de Sinajer tiene oficialmente. Hay 988 fallecidos, repito, 4.144 recuperados. Así están las cosas, difíciles para Honduras, muriendo gente todos los días e infectándose todos los días. Pienso que deben seguir yendo a los barrios y colonias, en especial en Francisco Morazán y Cortés, que son los principales centros de contaminación que hay. Hoy vamos a abordar el tema económico, social y político. Poneme, ¿qué dicen los diarios impresos y digitales? Antes de abordar con mis invitados esta mañana, el doctor Edmundo Orellana Mercado, exfiscal de la República, ex canciller, exministro de Defensa también, con el expresidente del Congreso y representante de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica, embajador en Nicaragua, Carlos Orbi Montoya, también embajador en Egipto y líder del Monarca, ex percandidato a la presidencia, don Roberto Ramón Castillo. Los titulares de los periódicos, Tiempo. Luz de Esperanza, Honduras firma carta para acceder a vacuna anticovid. Copan Ruina deja de percibir 200 millones. La Cámara de Comercio e Industria de Tauzigalpa, 131 días de parálisis económica, todavía no aprueban su reapertura. Este tema importante, no hay reapertura todavía. Para presentar demanda solicita el expediente clínico de David Romero. Todos dicen que ganan transcumbre histórica contra coronavirus y mañana van a concluir en la telenovela turca el desaduanaje de los hospitales móviles para San Pedro Sula. No han venido, entiendo yo, los técnicos de Turquía que van a instalar esos hospitales. El Ministerio Público avisó a más citaciones por compra de hospitales. Intervención de las Fuerzas Armadas en las cárceles no era solución luego de que hubo un tiroteo recientemente en la cárcel de Támara. El Heraldo, la Secretaría de Finanzas Ante Compras de Hospitales, Inves Honduras, no siguió los procedimientos. Cuando Marco Bográn se aprestaba a usar los millonarios fondos, Finanza le advirtió que debía la programación de todas las compras necesarias para enfrentar la pandemia. Sin embargo, Inves utilizó el fideicomiso para mantener la red vial del país en la compra de hospitales móviles. Bográn buscó posteriormente que finanza reembolsales o fondos, pero la ministra Rocío Távora le dijo que no había seguido los procedimientos de ley. Ayer informamos el bazar del sábado aquí. Ya detectaron los primeros casos del COVID. El gobierno debe reflejar sacrificio con recortes y ahorros, dice el Heraldo. Sin hacer rechaza el cierre de Danli y el paraíso. Sigamos. Esto es importante. Iniciativa América Crece. Estados Unidos va a financiar mil millones de dólares en Honduras. Los gobiernos suscribieron un memorando de entendimiento que permitirá fortalecer inversiones de capital privado extranjero para generar empleos en la área de energía e infraestructura. Analizan un nuevo modelo de apertura económica. Simpatizantes de Garífunas desaparecidos protestan. Vamos al siguiente. Y la tribuna. La DFC pretende financiar mil millones en inversiones en el sector privado de Honduras. Honduras dará voto a Claver Carone para presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Vuelo humanitario 298 hondureños parados en España ya están en casa. Fuerzas Armadas afirma que solo ha recibido 22 millones para el programa agrícola. Aduanas entre jueves y viernes terminarán de inspeccionar los hospitales. Tres fabricantes no van a dar vacunas a precio de costo. Y por segunda vez niegan el cambio de medidas a la madre de la palio. Así están los medios impresos en Honduras. Buenos días, doctor Edmund Orellana. Gusto en saludarlo y gracias por estar en la entrevista. Buenos días, Raúl. Un placer verlo y escucharlo. Gracias, don Roberto Ramón Castillo. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por estar con ustedes. Acompañado de dos personas, dos abogados que son de alto nivel político, económico y social. Gracias. Bien, estoy en mi avistaje cuando esté listo don Carlos Orbe y Montoya. Expresidente del Congreso Nacional de la República. Representante de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración. Y ex embajador en Nicaragua. Al ver esto, doctor Edmund Orellana, por eso puse las portadas. ¿Cómo ve la situación del país en general? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando y lo que está por venir? Bueno, desde mi perspectiva, Honduras está atravesando una tragedia, tragedia nacional, en todos los aspectos. No solamente es sanitaria, es económica, es social, es política. Todos los indicadores que habíamos alcanzado positivos, que indicaban un progreso en el país, si es que había alguno, se desplomó. Se desplomaron todos. Yo no creo que haya en este momento nada que pueda decirse que sea positivo para un futuro en el país. Creo que la Honduras que soñábamos para nuestros hijos y nuestros nietos se ha desplomado. Ha quedado en el piso, está en ruinas. Y ahora nos toca prepararnos para buscar las soluciones. Y creo que no estamos trabajando en eso. Es cierto que en este momento la pandemia es la prioridad de primer orden. Pero también es cierto que la pandemia va a terminar, que viene un futuro y que ese futuro tenemos que enfrentarlo. El problema es cómo enfrentarlo. Y creo, Raúl, que no estamos haciendo lo suficiente para ello. Sí, usted, don Roberto Ramón, ¿qué piensa de la situación del país? Bueno, el doctor Orellana está diciendo algo muy claro. La gente lo conoce en general, por lo menos los empresarios privados, los empresarios de gobierno. Todos están muy claros en lo que está pasando. Pero sí es altamente preocupante de que un crecimiento negativo o un decrecimiento de la economía de un menos 7 por ciento, más o menos, o hasta un 9 por ciento, es una situación no solo de pandemia de salud, sino una pandemia general en Honduras, con una población en extrema pobreza cada día más grande. En función de eso, ya rato se debió haber hecho lo que llaman los americanos un task force, un grupo de personas que hagan un planteamiento, no importa qué partido sean. El problema en este momento es la politización de todos los sectores en Honduras, especialmente en el Partido Nacional y en Libre, porque al final lo que se necesita es enfocar, definir una ruta con la gente que más sabe. Y esto tiene que incluir a todos los sectores. Esto es lo que ha pasado con el asunto de la pandemia. Por un lado, los médicos de un sector del seguro social dicen una cosa, los médicos del Ministerio de Salud Pública dicen otra cosa. O sea, no hay un marco que lo defina alguien o un sector de Honduras que enrute organizadamente lo que puede venir. Al final, lo que estamos viendo es que la gente se está muriendo de hambre, no solo de COVID, la gente no está generando dinero. Vulgarmente, como se dice, la gente necesita trabajar porque ellos sobreviven diariamente a coño al quebrado, coño al comido. Ese es lo que yo en principio estoy viendo. Y la parte social tiene que ser importantísima para que entienda la gente que todos tenemos que salvar juntos. Don Carlos Orbein Montoya en un momento. Se habla, bueno, ahí estaba en los medios impresos, sigue la telenovela turca de los hospitales móviles, se habló de siete, han venido dos, no han terminado de aduanarlos. A mí me extraña que los técnicos turcos que van a poner operarios estos hospitales no han llegado al país. Y todo esto ha generado duda. Está siendo investigado el exdirector de Inves, Marco Bográn. Se habla que el procedimiento ha sido malo. Todo esto, doctor Orellana y don Roberto Ramón, ¿qué impacto tiene en el país, en la población, en la creibilidad, en el mismo gobierno? Doctor Orellana. Raúl, yo creo que la pregunta que deportó el vaso. Realmente, este gobierno en sus dos periodos ha sido desastroso. Primero que se descubrió el tema del sucio social y luego de esto, etcétera, en corrupción, se ha encontrado en Honduras, los que están utilizando para enriquecerse son aquellos que están sobre la vida de los hondureños. Todos los muertos por COVID-19 ha habido esa responsabilidad de quienes se han aprovechado del Ministerio de Salud históricamente, que lo han saqueado, del Seguro Social históricamente, que lo han saqueado, y ahora, con esto del INVEST, realmente es desastroso. Yo creo que credibilidad este gobierno no ha tenido, y peor en este segundo periodo, pero con esto, se desplomó todo. La institucionalidad, todo el mundo. Si me imagino que usted, que como se viene el funcionario, que usted, no lo tanto habrán, pero usted, si usted, que 47 millones de dólares hayan podido sacarse de un fondo que estaba bajo la responsabilidad del Estado, no importa el banco, si ha sido un banco comercial o el banco central, y cómo ese fue transferido al exterior, sin que ninguna autoridad estatal, de las que tienen competencia para uno u otro caso, haya participado. Ahora resulta que nadie participó. Eso, lo único que es que, claro, también está el hecho de que también hay partículas que asistieron. esto no es de ahora, Raúl, esto tiene como cuatro meses de estarse gestando. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que haya un consejo directivo y que no se haya preocupado por preguntarse en algún momento qué era lo que estaba ocurriendo al interior de Invesc? Así como la Junta Directiva del Seguro Social, que nunca se preguntó qué era lo que estaba pasando con Marberraia. Y no se le olvide todo lo que hace un directo, un ejecutivo es autorizado previa y posteriormente por un consejo directivo. Esa es regla en Honduras. En este caso, es evidente que el señor Bogdan saltó al consejo directivo, es cierto, pero esa opción del consejo directivo habrá que revisarlo. Y saltó directamente hacia el gobernante, porque así lo dijo él en alguna oportunidad, que está autorizado por el gobernante. Y también lo dijo la ministra de Salud en su carta, cambiada Borán, y lo reitera la renunciante de la dirección de Invesc, cuando señala que fue el gobernante quien le instruyó para que maquillara el plan operativo anual y justificar lo que Borán había hecho. Así es que, esos son los funcionarios que habría que investigar para dar fin a este caso. Sí. Don Roberto Ramón, ¿qué piensa usted de esto? Yo estoy muy de acuerdo con el doctor Orellana. Yo creo que aquí lo más importante es resolver estos problemas. El problema de Invesc es un problema que no tiene nombre, o sea, nadie quiere asumir la responsabilidad. Todos creemos que sabemos quiénes son los responsables, pero también se ha manejado, el asunto no son los hospitales, los hospitales ojalá que vengan, ojalá que funcionen, es importante. El problema es el sobreprecio que según el CNA y según ASJ ha sido descomunal en una comisión entre comillas que dicen que cobró el señor Axel López, que es lo que se llama, es el señor, y que al final lo que tenemos que darnos cuenta es que aquí por ejemplo un caso se parece mucho a FIFA, de acuerdo, donde estaba mi primo Callejas, ahí a quienes se castigaron fueron a los que no tenían la nacionalidad americana, a la gente que tiene nacionalidad americana lo que hacen es que los multan y no sé si los hacen devolver el dinero, pero después a quienes acusan de lavado de activos son a los que en una u otra forma se les prueba la participación de que desviaron dinero o manejaron dineros que de su origen no es el correcto sino que no se porque no se llevaron los pasos como manda la ley y que se trasladaron a través de Estados Unidos. O sea, esta cosa no puede dejarse de que se vaya como se fue lo del Seguro Social. Al día de hoy el Seguro Social todavía anda buscando a los grandes personajes que tomaron exceso de dinero en su bolsa y se fueron del país pero el problema y yo no sé el doctor Orellana yo no soy abogado pero yo considero que la impunidad de un país es lo que marca la democracia y la libertad y la organización de un Estado si la impunidad de los sectores judiciales en este momento o anteriormente nos han demostrado que no funciona castigando al que se debe castigar y como decía don Crescenzo Arcos es más fácil que aquí la serpiente muerta del pie de un pobre que meter a la cárcel a un rico. Yo creo que hay que demostrar que se tiene un proceso un cambio para beneficio de la población si no es para beneficio de nosotros y eso al final nos va a demostrar que tenemos que tener una democracia pero la democracia se tiene que ir trabajando y organizando en función de que los dineros del pueblo son sagrados. Yo no sé y me gustaría hacerle una consulta al doctor si en época de pandemia este tipo de delitos de comprobarse son de lesa humanidad porque si son de lesa humanidad al final creo que no prescriben y entonces hoy podemos salvarnos pero mañana no. Sí, antes que le conteste el doctor Edmundo Reyana le hago las dos preguntas iniciales también a don Carlos Orvin Montoya cómo es la situación general del país y el impacto sobre estas sobre estas compras que han hecho que se han cuestionado casos en COPECO y estos hospitales móviles a un intermediario y que todavía no llegan solo hay dos en las aduanas del país esperando que vengan cinco don Carlos Montoya buenos días buenos días don Raúl y un saludo a los que tiene ahí la verdad que ya estamos cansados de señalar las cosas hemos señalado el escándalo del Patunca del aeropuerto del centro cívico de la aduana de las carreteras de los aeropuertos de de todo lo que viene pasando aquí la gente sigue igual don Roberto Ramón es el líder de un movimiento que el otro día lo vi aceptando la candidatura del presidente del Congreso más de lo mismo entonces si un hombre que confiamos todos se puede levantar el partido corre a aliarse con más de lo mismo ¿dónde están los líderes? ¿dónde están los hombres que van a representar la vindicta pública de la nación hondureña frente a tanto escándalo? no hay y por eso la impunidad se siente a sus anchas el fiscal es un desastre en vez de marchar en las calles deben de marchar sobre la fiscalía para pedir la renuncia a ese muchacho que incluso está obligado y está ilegalmente ahí ¿cómo es posible que no entiendan? aquí tengo la constitución dice ninguna autoridad está obligada a hacer algo contra la ley por otro lado dice los delitos que lleven política o circunstancias de muerte no prescriben artículos se los doy 325 323 de la constitución hay infinidad de formas legales para actuar el Roberto Ramón al margen de la pandemia y de la humanidad esto es una estafa la nación hondureña pero todo mundo tiene miedo de llegar al fondo de la situación ese hombre no pudo actuar solo como el seguro social no pudo actuar solo como las otras cosas que están pasando no pudo actuar solo pero no podemos hacer nada estamos enliados y va a haber elecciones primarias que uno se retira que los otros dicen que no hay estamos en las cosas formales y no tocando el fondo así que Roberto Ramón levante esa bandera usted de su partido con una de algún frente amplio de oposición la única solución es más democracia es la vía democrática porque la otra es la vía armada y ahí estamos jodidos todos pero si nos vamos en un frente amplio ponemos los mejores cuadros a gobernar este país podemos superar o extratar estos dineros incluso perseguir a las personas que tienen esos recursos yo creo en ti te conozco muy bien conozco tu familia conozco más o menos tu capacidad y creo que si puede hacer una gran ayuda y mi querido amigo Don Mundo ponga las pilas en el partido liberado ese partido no puede seguir así te voy a dar un dato hay una gran movida con lechura de la célula de entidad quieren que se haga afuera llevándose la base de datos de Honduras para afuera eso es peligrosísimo porque se van a documentar narcotraficantes terroristas extranjeros que se yo con la documentación con su ley le preguntan al delegado liberal al registro nacional y dice que el nombre obedece al partido que el nombre dice a quien lo nombró el 11 que estamos haciendo en este partido liberal y no hay reacción simplemente el pícaro se quede con sus criterios con su posición y nadie le hace nada no se le procesa no se le llama no se le expulsa no se le sigue no se le hace nada y entonces estamos en un mar de confusión de tristeza y de abandono entonces ¿qué va a pasar económicamente? terrible sobre todo en los centros urbanos en el área rural no es tanto el problema el principal renglón de exportación de Honduras es el café ahí no tenemos problemas si es palma tampoco si es banano tampoco si es minerales tampoco los problemas son urbanos pequeños y medianos empresarios y la maquila ahí es donde el gobierno debe apuntar una solución hay un hombre aquí Raúl que es de origen costarricense apellido Álvarez fue presidente del Banco Centroamericano ese es el que más sabe de economía bancaria en tiempos de crisis debería de llamarlo el gobierno es un hombre que tiene un plan de rescate totalmente viable tanto en la economía interna como en los fondos externos así es que mi posición es hacer un frente común un frente amplio desprenderse de las aspiraciones personales busquemos lo mejor de lo mejor así hacen todos los líderes del mundo para salir de una enorme crisis si no nos vamos a quedar sin país va a ser una nación fracasada las instituciones no funcionan todo el mundo lo están comprando los militares no sirven nada para gastar miles y miles la policía está muy implicada en los delitos graves de narcotráfico y otras cosas los juzgados no funcionan la corte suprema no funciona se recetaron 15 magistrados con mega salario sigue la mora judicial sigue la indiferencia ante la crisis del país entonces que hay que hacer unirnos todos llamar a elecciones ganar esas elecciones y hacer un gobierno de reconstrucción nacional y en lo económico mientras tanto los organismos de de la sociedad civil y los organismos internacionales pueden buscar las formas de rescate que está aconsejando un grupo de economistas de los cuales este sector parece que es el que más sabe gracias Raúl si permítanos aguántenos don Carlos doctor Orellana comentario sobre lo que ha dicho don Carlos Orbi y don Roberto Ramón totalmente de acuerdo él ha hablado con la en la negar que lo que ha esperado corresponde a lo que vive Honduras igual que lo que ha hecho Roberto Ramón es mire ambos han coincidido en algo que yo debo decir que el futuro del país no esté en manos de un partido no está en manos de una persona todos los partidos toda la sociedad civil privada las iglesias todos tienen un grado de representación para poder enfrentar lo que el poco va a quedar en ruinas el país no el talento de una persona no talento de varias personas Carlos menciona una don Federico Álvarez pero igual que don Federico hay otras personas otras áreas con la misma capacidad yo creo que debió ofrecer en el futuro este gobierno está sordo ignora y es irrente a los a los cofos don Federico se ha últimamente a dar consejos en Twitter y no le hace caso él está indicando cuáles pasos deben hacer y seguramente está asesorando algunas organizaciones que se ven que reflejan las 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 posiciones de ellos algunas de las recomendaciones de pero el asunto es que no basta una persona que necesite una plataforma por eso yo soy partido que el país necesita un gobierno no lecciones para buscar a alguien porque si alguien quien quiera que sea no va a poder resolver porque va a tener el triunfo suyo es cierto pero la oposición de los demás partidos y un país así no se va a manejar en la crisis que está viviendo una crisis económica como nunca política en fin no ha habido en la historia nada parecido en el mundo nunca ha sucedido lo que hoy está sucediendo porque las pestes que hubo en el pasado nunca fueron planetarias hoy si es el lobo terráqueo en su totalidad el que está afectado y cuando Honduras vuelva cuando ya lleguemos a controlar la pandemia si es que se puede controlar ningún país ningún país va a poder asistirnos financieramente ningún país va a poder asistirnos ves técnicamente pero no financieramente en la la dimensión que Honduras va a necesitar así es que tenemos que ser lo suficientemente creativos y lo suficientemente comprometidos y dedicados como para sacar adelante desde nuestra perspectiva solos y con nuestros propios recursos Don Roberto bueno gracias creo que tanto Carlos como el doctor han hecho una síntesis de lo que hay que evitar que suceda pero al final no es asunto de la democracia o que haya elecciones o no en este momento esa es una decisión partidaria de cada uno de los partidos perdonando la redundancia lo que yo sí creo yo sugiero y hace días se los vengo diciendo a mis amigos dentro del partido nacional es que se tiene que formar un grupo que lo que se llama es un gabinete en la sombra un gabinete en la sombra no para beneficio de mi partido sino donde se integre tal y como dice Carlos y el doctor se integre a gente como Federico Álvarez el sector médico a gente como Omar Videa a gente como los sectores sociales también tienen que tener una participación muy grande yo he sugerido a a a los miembros del congreso que deberían de tener como asesores básicos a gente del FOSDE gente con credibilidad el ASJ cometió ciertos errores pero también tienen credibilidad tienen apoyo internacional lo que se necesita es hacer una plataforma si es correcto pero una plataforma que aparte de lo político presente un plan de futuro para el pueblo hondureño y hacia quien se va a enfocar esta ayuda o este programa porque una cosa es la empresa privada ahí vimos lo que pasó el memorándum del día de ayer que se firmó con el gobierno americano y con la empresa privada americana pero otra cosa es cómo vamos a resolver dos o tres cosas básicas en mi forma de verlo en este momento uno cómo vamos a resolver el problema del hambre vamos a tener un programa para los pequeños y medianos agricultores porque el gobierno ha puesto dinero a la disposición pero de los grandes que tienen garantías dos a dónde vamos a resolver el problema de salud cómo lo vamos a resolver este el ministerio de salud es una isla el ministerio de salud no ni tan siquiera informa los los resultados de las de las investigaciones como lo hace Sinajer no es Sinajer la que debería de ser eso y tres cómo vamos a educar a los niños tenemos un problema en el en Honduras la educación es un derecho humano pero ayer escuchaba yo un mensaje donde dicen que sólo el 35% de los niños tienen acceso a un internet y el resto qué va a pasar con ellos o sea la la educación la tienen en sus manos para futuros mejoramientos el sector privado pero los del estado a través del ministerio de educación no resuelve absolutamente nada entonces estamos retrocediendo en la educación de aquel montón de niños que no tienen ese acceso y entonces en mi opinión de lo que yo escuchaba el otro día a gente fuera de Honduras a economistas decían que un los países como los de Centroamérica y América Latina en su mayoría no pueden cerrar su economía pero la economía no sólo es la de las maquilas la economía no sólo es la de la empresa privada la economía es también el pequeño que va al mercado y vende todos los días que necesita dinero para comprar vi que habían hecho una entrevista en un medio con un ingeniero Cromfeld creo que es de Ecuador de Guayaquil y montaron un esquema que es digno de reproducirse pero si el estado no quiere participar si el estado tiene otros intereses pues tiene que haber un sector muy grande de la población de todos los niveles que se debe resolver pero aquí lo único que nos interesa es estar escuchando todos los días en todos los medios tanta gente murió tanta gente salió positiva tanta gente aquí tanta gente allá pero cuando van a hacer el PCR mire yo tuve COVID y yo me hice dada mi capacidad económica en un hospital privado el PCR pero cuando van a los hospitales o a los sectores del gobierno una prueba tarda 20 días 20 días a esas alturas la persona o ya se murió o ya se salvó porque se tomó un medicamento que le recetó un médico pero hay gente que económicamente no tiene ni para caer muerto verdad así que yo si considero y le voy a decir una cosa nosotros en el monarca participamos en esta etapa pero tampoco hemos dado un cheque en blanco o sea yo creo que si no hay cambios profundos si no se combate realmente yo no pretendo ser un santo pero si no se combate el nivel de impunidad en Honduras el que más va a sufrir es el pueblo y también mi partido nacional sinceramente lo veo muy muy difícil la situación del partido nacional en este momento puede llegar a un momento dado hasta desaparecer hay gente que va a decir que está bien pero eso no es parte de la democracia es de cambios es de una reorientación y un cambio de matriz de un instituto político que como el partido liberal han sido partidos de democracias con todas las imperfecciones que han habido si don Carlos Montoya dígame sobre lo que dice don el mundo rellana y don Roberto Ramón pero poneme este tweet solo quiero esto también don Carlos un momento ponémelo ahí aquí dice el presidente Hernández posteó iniciativa América crece firma de memorándum de entendimiento Honduras y Estados Unidos representa las dos banderas aumenta inversión aumento de inversión en energía telecomunicaciones aeroportuaria e infraestructura transformación digital para el desarrollo de mi pymes empoderamiento de la mujer se habla de mil millones de dólares don Carlos Montoya bueno eso es no es lo mismo la intención que la realidad y en todos casos serían fondos de superficie para los grandes monopolios del país eso no llega al pueblo estamos hablando que el problema principal es el financiamiento de cuatro meses de gente que ha estado en cuarentena cómo se rehabilitan esos pequeños y medianos negocios cómo es lo que dice Roberto Ramón y Oriana cómo se rehabilita el pequeño agricultor el transportista el taxista en el transporte público tenemos un retraso de cuatro meses de iglesia va a haber un refinanciamiento de intereses a cinco años va a haber crédito a bajos intereses para rehabilitación en forma puntual dirigido el crédito en las necesidades reales y no si usted va a los bancos Roberto Ramón lo sabe bien les agloro uno va al banco y si no hipoteca la propiedad no le dan un peso además lo ponen en intereses exagerados y una señora que gana un montón de dinero en Banprovin que es la que más gana en este país que es un desastre dice que es barato ocho punto cinco cuando los intereses del agro no pasan de tres por ciento los intereses de vivienda al cinco por ciento entonces nadie regula el sistema bancario porque las autoridades de la Comisión de Banco de Río la ponen los propios bancos es una cadena de corrupción de interés y de corrupción ahora si el factor es el presidente hombre que pida permiso este señor y se vaya porque por muchas partes que le pongamos no funciona en lo de COVID que cuesta declarar que el uso de la mascarilla es obligatoria punto y en cada lugar donde la gente que le tomen la temperatura y le den el gel a la entrada y salida de la fábrica del taller del oficino del supermercado del mercado y rehabilitamos la economía antes que esta cosa se siga hundiendo en primer lugar son cosas tan sencillas en otros lados la persona que aparece contagiada ya sea de una forma u otra se va aislando y se le da seguimiento si va a su casa aquí hay que se yo 27 mil personas en su casa y nadie les da seguimiento entonces la multiplicación de la enfermedad es tremenda porque el plan no funciona el ministerio de salud es una mentira burocrática hecha por la corrupción el seguro social es inadecuado ahí tienen tres personas ganando medio salario hace un montón de años no han hecho nada nada importante los tales de hospitales es un gran robo ese señor lo que ya hubieran ordenado por la captura por estafa al estado hondureño pero como están todos coludidos nadie quiere actuar porque se pinchan las manos si las meten en ese agujero esa es la situación y entonces estamos viendo como la rueda de la corrupción nos está llevando a un país de mucho muy muy difícil el departamento cortés que produce como el 65% del producto interno bruto está en crisis y Francisco Corazán lo burocrata porque está ganando sueldo sin trabajar como se le ocurre al ministro de salud que va a cerrar todo el año cuando es bien fácil guardar la distancia que dice el protocolo para los niños y poner doble jornada donde el apellido A a la L van en la mañana y de la L a la Z van en la tarde y las aulas se ven con posibilidades de hacer la separación física si se les da mascarilla a los niños si se les lava las manos entonces me parece que están actuando en forma irresponsable en forma buraquita en la misma fase todos encerrados nadie sale ¿cómo van a creer que eso es real? ¿cómo van a creer que la gente va a aguantar? no cierren las escuras porque no están midiendo el daño económico y social que le están dando a la nación ¿cuál es el producto? un gobierno incompetente un gobierno podrido de corrupción todos están pretendiendo cómo le sacan la mayor cajada al presupuesto o al estado desde el más chiquito hasta el más grande no hay nadie ahí con nación patriótica cívica ni partidaria para responderle a su partido político no digamos a otra clave instituciones entonces me parece que hay que tomar las medidas adecuadas y esperar que el proceso electoral Roberto Ramón es la única vía a corto plazo que nos puede restaurar en paz las otras vías son absolutamente violentas ¿qué va a pasar en el mes de agosto cuando haya tres dos millones de desempleados marchando en las calles congestionando la economía aunque la economía esté abierta ¿qué pasa cuando el ejército reprime? los parientes de los muertos los amigos de los muertos reclaman vengadas así se comenzó en El Salvador el farabundo Martín así comenzó el sandinismo en Nicaragua así comenzó Fidel Pérez de Cuba por la inequidad de una sociedad que no respeta sus propias leyes por favor tenemos que actuar y la presión que podemos hacer en este momento es lo que han dicho todos ustedes hay que hacer un frente amplio orellano que tiene un buen perfil y ustedes convoquen ustedes hagan una junta de dirigentes reales de este país para que se pronuncien para que llamen a las demás pero alguien tiene que tomar la decisión los presidentes de los partidos políticos están en otro rollo tiene que ser gente como ustedes que están al margen de la responsabilidad de dirigir un grupo político sino sobreponerse sobre el resto de la sociedad y convocar a todas las personas mujeres y hombres de todas las ideologías para conformar un gran frente popular por la dignidad nacional y que vaya exigiendo 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 y si hay apoyo internacional se logra que por lo menos parte de la desgracia se pueda ir salvando a tiempo y no cuando la leche está derramada ya no podemos hacer nada el candidato presidencial demócrata Joe Biden advirtió que no permitirá que Rusia ni ningún otro país intervenga en las elecciones estadounidenses horas después de surgir denuncias que el Congreso al parecer había caído víctima de una nueva campaña de intromisión en un comunicado el ex vicepresidente afirmó que considera toda interferencia extranjera como un acto hostil que afectará significativamente la relación entre Estados Unidos y el país que esté interfiriendo criticó además al actual presidente Donald Trump por hacer muy poco ante las advertencias de las agencias de inteligencia nacional de que Rusia interferió en las elecciones del 2016 si una potencia extranjera decide temerariamente interferir en nuestra democracia no vacilaré como presidente en aplicar castigos sustanciales y duraderos declaró Biden la advertencia de Biden revela la ansiedad en el país por la posibilidad de que agentes extranjeros estén tratando de tergiversar la votación o sembrar la desinformación Biden informó la semana pasada que ha comenzado a recibir los partes secretos de las agencias de inteligencia y advirtió que Rusia China y otros países hostiles están tratando de desvirtuar la votación Biden no dio pruebas pero aseguró que Rusia sigue interviniendo tras lo sucedido en 2016 y que China también está tratando de sembrar dudas sobre el proceso electoral norteamericano para 11 noticias Raúl Valladares bien volvemos al campo nacional mientras Biden cuestiona a Trump ahí en los Estados Unidos doctora Mundo Reiana a usted y a don Roberto Ramón Castillo les hace un llamado don Carlos Montoya que deben asumir una posición de liderazgo para organizar la sociedad ¿qué piensa de eso? bueno mire yo le agradezco a mi gran amigo que habla de la facultad y don Carlos la propuesta me halaga pero ya yo soy de cuarta de la de allá ya estamos en la decretitud de la vida yo creo que esta es una tarea que le toca a los jóvenes de hoy que tienen una visión con más información y quizá con más compromiso porque lo que van a hacer es construir el futuro ese futuro que a mí no es el mío el futuro le toca a los jóvenes porque yo tengo unos 40 años de futuro y claro los arvestos en la juguetud ya no es lo mismo y creo que no daría el ancho pero si me toca si me toca colaborar con una plataforma lo que yo pueda aportar sea con gusto serás que que surjan en ser fuentes compromiso muy claro no los rabiosos porque hay muchos rabiosos que creen que es patriota y que creen que tiene una actitud regular esos pobres diablos no tienen posibilidad de un fruto porque están armados por el fanatismo instinto de emoción más bien me refiero a los jóvenes que razonan los jóvenes que tienen propuestas merdares razonables objetivas que miran el país no una facción y eso es lo que de repente no viene ir formando o buscarla y y alentar esta juventud está ahí que desafortunadamente quizás no le hemos dado la la importancia la significación del caso pero es juventud la que debemos nosotros estimular para que asuma esa obligidad así es que yo esa es mi posición más bien yo podría participar de no de de actor protagonista porque ya no tengo la fuerza en el favor ¿y usted don Roberto Ramón? a mí me encantaría ser parte de una estructura que que nos abra el espacio para definir la parte económica de Honduras la parte mi área bien lo sabe Carlos es el área agrícola estado café estado en ganadería siento que hay posiciones importantes por ejemplo en Honduras hay un millón de de productores agrícolas de extrema pobreza a esos nadie les pone atención a esos nadie les da de regalo nada a esos están en la época de hace dos siglos cuando la gente andaba casi desnuda por las por los pueblos luchando o sea no puede ser hemos olvidado a la población que base necesita para que produzca para que crezcan para que al final sus hijos no se queden atrasados en la educación y en la capacitación que deben de tener para apoyar a la economía regresemos al campo yo soy el creyente del campo pero tenemos situaciones tan complicadas que con el COVID nos ha hecho transformar pero la gente no puede estar solo pensando que lo vamos a hacer virtual porque la población no tiene acceso a eso tenemos que tener una organización un grupo de personas un grupo de gente que conozca que entienda todas las áreas que se deben de hacer unos estudios profundos rápidamente si aquí no hay que encontrar la leche ya sabemos que la leche la da la vaca aquí lo que tenemos es hacer cosas para hacer propuestas nacionales para que se entienda que esto no es un trabajo politizado es un trabajo de gente que quiere que cambie Honduras que queremos participar en eso que el que quiere escuchar en el gobierno que escuche si no quiere escuchar porque siga adelante que vamos a hacer vamos a enfrentar yo me fijo ayer estaba viendo a los militares que les habían dado supuestamente cuatro mil millones de empiras ayer reportaron que solo les habían dado creo que doce o veintidós millones entonces porque estamos en un gente viendo gente que no dice de un comienzo miren a mí me ofrecieron cuatro mil millones pero no me han dado nada o sea aquí escondemos un montón de cosas porque creemos que eso nos va a dañar como políticos o como partidos o como gobierno eso no puede ser así decía mi madre la mentira mancha el labio infantil o sea de un comienzo nuestros abuelas y nuestros antepasados pensaban igual pero tenemos que buscar cómo transformamos hay que poner la primera piedra para construir un edificio usted tiene que poner la primera piedra y de ahí hay que cimentar muy bien para que no se caiga el edificio y el edificio en Honduras se llama la población que está caída tenemos que transformar Honduras porque ya la conocemos no empecemos a inventar la leche como les digo otra cosa este programa de de que ayer firmaron un documento de entendimiento es un programa que hay que agradecer al gobierno americano y a la empresa privada americana porque esto es un programa hacia la empresa privada americana y la empresa privada de Honduras de todos los estratos económicos pero la realidad es de que no podemos seguir solo fortaleciendo como decía Carlos Montoya el sector bancario para que después se vivan quejando que no tienen dinero o que qué van a hacer con refinanciar a la gente mentira no se está refinanciando a la gente no se le está apoyando ya el sector agrícola debería estar en cero interés como dice Montoya ya el sector MIPIMES sector MIPIMES es el mayor creador de empleo en Honduras y quién lo protege si más del 50% ha quedado cerrado no están trabajando vienen los hay 500.000 desempleados en este momento cómo vamos a operar para levantarle y darle un mínimo trabajo hay que hacer un plan Marshall como se hizo en Europa no lo conozco muy a fondo solo lo leí pero hay que hacer un plan Marshall que nos haga un cambio total de todos los sectores de que hay que hacer un programa de alimento por trabajo en el campo que en vez de estar mire ahí van a quebrar un montón de empresas constructoras que utilizó utilizó Invest el dinero para comprar los hospitales y los y los contratos de esta otra gente ya no tienen dinero para pagarles o sea ya es cómo botamos dinero en tantas cosas así hay que darle trabajo a la gente trabajo para que genere un poquito de dinero para comprar el pan de cada día para sus hijos el peor consejero yo se lo dije a un funcionario norteamericano amigo mío que está en Washington el peor consejero para un pueblo es el hambre eso es el peor consejero y para eso no es de regalarles es de darles ayuda que trabajen y que generen dinero porque el sector hospitalario es otro sector que si lo deben manejar manejar los que conocen si don Carlos Montoya con esto de la pandemia vamos a a temas políticos las reformas que tanto mencionaron de reformas políticas se han parado debe irse a elecciones internas y generales tal y como está programado ayer anunció doña Xiomara Castro que se retira de la precandidatura de libre cuestionan el censo y la tarjeta de identidad dicen que dice Xiomara Castro que es el censo y la tarjeta de identidad con la que se hizo fraude las reformas están detenidas que piensa de esto don Carlos para que hablemos también del tema político en un momento de pandemia en un momento de pandemia Raúl yo creo que la solución del tribunal es dejar en libertad los partidos que escojan sus candidatos sus diputados y sus alcaldes dejarlos en libertad no obligar a elecciones internas a nadie que la haga que la haga el que pueda y el que quiera pero lo otro pueden hacerlo vía convención vía congreso vía consulta porque amarrar a la gente a un procedimiento normal en situaciones anormales eso en primer lugar en segundo lugar yo creo que aquí hay más profundidad porque no las elecciones internas con cualquier censo no afecta a ningún candidato porque son elecciones internas que incluso no causan estado es decir lo que pasa en una elección interna no causa estado hasta que se legaliza esa situación en el tribunal nacional de elecciones entonces si yo voy a una elección interna con mi propio censo no hay problema si yo quiero usar la cédula o quiero usar el carnet del seguro social o quiero usar otro documento dos testigos o otra forma o la huella esos son mecanismos internos que se pueden hacer el problema es que las elecciones generales están atrasando el censo están atrasando la cédula para que en último momento se vaya millonario ese delegado que pusieron en Naciones Unidas que es un francés de segundo nivel que vino aquí seleccionó dos empresas francesas donde él está seguramente recibiendo algún beneficio y quieren llevarse a hacer la cédula a Francia para que las demás casas europeas no entren en la competencia porque como es un caso único y exclusivo ninguna de las casas alemanas holandenas noruegas inglesas españolas ha hecho las cédulas del país contratante en su país todo se le hace en el país donde se contrata para que el equipo la maquinaria y todo quede en el país por la seguridad nacional por el control de esa riqueza que se llama el patrón este muy bien entonces yo pienso que este asunto de las elecciones internas se puede superar mediante el tribunal se hace una resolución y dice cada partido escogerá sus candidatos a elecciones generales de acuerdo a su interés y conveniencia y salud etcétera como hacemos antes entonces se supera esa situación y mientras tanto hay que poner a una comisión o una supervisión o un mandato o hay que quitar a esa gente que esté en el tribunal que tengo la impresión que están impresionados por este francés y que no aceleran ni quieren hacer nada debe de hacerse la cédula en Honduras con el patrón hondureño no debe salir del país la base de datos y debe ponerse con todas las garantías modernas que incluso lleva un chip de identificación personal todo eso se puede hacer con cualquier compañía europea que son los que pusieron 45 millones pero usted se imagina un empleadito de Naciones Unidas que le dice andarse sobre Honduras y donde queda Honduras ah ya está bueno aquí vino les voy a contar una historia corta aquí vino un mexicano a hacer esa ley de transparencia electoral le pagaban 10 mil dólares casa carro secretaria ahí pasaba en los moles hizo esa ley que no sirve que es anticonstitucional incluso que no sirve para nada y lo que crearon fue un organismo burocrático de tres miembros porque ahora les da no solo de poner una persona ejecutiva sino que nombran tres para que no hagan nada entonces esa ley no sirve para nada quien lo mandó el amigo que está en la OEA dijo mira aquí hay un chance en Honduras te vas a estar un año te vas a echar más de 100 mil dólares y llévate una copia de alguna ley y eso pasó y eso pasa en todos los organismos ya el PNUD lo denunciamos una vez creo que el tiempo de Reina o de Mel eran más caros las cosas que compraba el PNUD que lo que se cotizaba en internet entonces vienen a Honduras a hacer lo que quieren hacer me parece que la solución es que el tribunal deje a cada partido que se organice y propone a sus candidatos de acuerdo a su problemática interna y a sus soluciones internas y hay algo más las elecciones es el único camino pacífico que queda entre más transparente más posibilidades hay que el país concurra unánimemente de reconstrucción en una voluntad patriótica pero si vuelven a haber fraudes si vuelve a haber picardía si vuelve a haber interés particular de imponer gente le están regando la solina al fuego y es un par de o temprano cuando uno no lo ve no lo siente pero ya la historia nos demuestra que estas situaciones de violencia imposición y fraudes genera violencia popular y guerras innecesarias así es que todos debemos hacer un esfuerzo en todas estas vías de reconstrucción y estamos a la orden me alegra que el mundo esté dispuesto a participar no sé sus múltiples obligaciones pero la verdad que el mundo es una figura relevante en el país por ser una persona honesta y ser una persona capaz y Ramón ha sido un líder de su partido debe de tomar en considero porque si él sabe que el partido nacional va a su destrucción el único que puede levantar la bandera son los que no se contaminen con este estatus de corrupción que previste si don Edmundo Reyana se ha puesto ya en duda que vayan a haber o no elecciones en que condiciones va a ir el país a esas elecciones internas y a esas elecciones generales dice don Carlos Montoya que debe ser un proceso limpio a pesar de la pandemia caso contrario y Dios primero eso nunca va a ocurrir esto puede generar un caos en Honduras de esto ¿cuál es su análisis doctor Orellana? Bueno yo estoy de acuerdo que si hay elecciones deben ser lo más importante que haya transparencia en todo el proceso y que haya además transparencia en el escrutinio mire este tema del censo electoral Raúl yo participo de la misma idea del abogado Carlos Montoya es decir el censo electoral sirve para las elecciones generales no para las elecciones primarias pero aún así para las elecciones generales pregúntese usted Raúl estas dos elecciones anteriores que ha habido ¿quién la ganó? la ganó libre primera y la segunda la alianza y sigue en largo se hizo con ese censo es decir que en el censo el problema fue el escrutinio en el conteo le quitaron al libre y a la alianza no por el censo electoral entonces el problema del censo está bien para efectos desde lo más transparente posible pero pregúntese usted otra cosa ¿qué tipo de censo va a salir en este momento en que todo el mundo está en su casa confinado que en este momento nos están invitando a hacer un pre-registro de internet es posible que se haga pero solamente la gente que tiene acceso a internet ya lo dijo don Roberto Ramón Castillo es una gran cantidad de gente que quedaría fuera y si la pandemia sigue confinándonos el asunto es que nadie va a ir al registro nacional de las personas a hacer acto presencial para que le den su tarjeta de identidad previa, fotografía y todo lo demás y voy a ver el que debe dar entonces el problema es que ese censo electoral puede quedar incompleto entonces la pregunta es ¿qué es mejor? un censo como la actual depurado que se preocupe el Consejo Nacional de Elecciones para eso fue formado y para eso nombraron a las personas para depurar el censo electoral no fue el registro nacional de las personas sino al Consejo Nacional Electoral que ellos hagan su trabajo para eso los nombraron que con el censo actual empiecen a depurarlo empiecen a sacar a los que se murieron e incorporar a los que han cumplido 18 años eso lo deben de estar haciendo ese censo que viene que ojalá que se logre finalmente el problema es que el riesgo es incompleto para las elecciones primarias yo no sé si para las elecciones generales igualmente va a estar si la pandemia se prolonga por eso es importante que este tema del censo electoral sea visto desde diferentes perspectivas el censo electoral para las elecciones internas bien lo dice Carlos Montoya yo participo de eso no es necesario para esas elecciones porque esas elecciones solo completen al partido y participo también de la idea de que las elecciones primarias no deben ser prohibidas que cada partido haga las suyas pero que en todo caso hay elecciones porque tampoco se trata de que la gente se vaya a escoger de dedo ahí me preocupa mucho eso de la convención por ejemplo eso fue la historia de este país en el pasado los grandes líderes se llevaban a unas haciendas y ahí encerraban los convencionales y ahí los secuestraban y los sacaban hasta el día que se celebraba la convención yo creo que debemos necesitar mecanismos que nos permitan hacer las elecciones primarias de modo que todos participen y que haya efectividad en el resultado pero que cada partido decide en este momento si tiene varias corrientes tiene que hacer una elección si solo tiene una pues hombre no hay por qué hacer elecciones primarias pero creo que las elecciones primarias no deben prohibirse ahora que yo soy también de los que pienso Raúl el problema del país no se va a resolver con escoger un individuo sea mujer u hombre para atender lo que viene en el futuro no necesitamos un presidente ni un gobierno de transición ya en este momento se han roto todas las estructuras en este momento no hay columnas en el país todas se desplomaron y estamos en los cimientos simplemente ahora tenemos que construir un nuevo país para eso necesitamos un gobierno de transición no un presidente don Roberto Ramón ¿cuáles son sus criterios en esta materia electoral? una buena idea opciones como esa que dice don Edmundo este no es un este no es un programa de una sola persona o de un solo partido es de todos los hondureños que quieren participar así como dice Carlos yo creo que por lo menos en el partido nacional definitivamente el partido nacional debe ir a un proceso interno tenemos nuestro propio censo en función de eso lo ideal hubiera sido tener un solo candidato a la presidencia de común acuerdo con todos los sectores partidarios pero la elección de los diputados y candidatos perdón candidatos a diputados candidatos a alcaldes deberían de llevarse a cabo ahora bien lo que hay que evitar al final es lo que pasó en la época en que doña Nora era candidata desde entonces tenemos problemas políticos que han destruido la imagen de una imparcialidad o una democracia en aquella época fuimos con dos tarjetas de identidad la vieja y la nueva con la contraseña perdón con la contraseña y con la y con la tarjeta de identidad y eso creó una crisis muy grande en donde doña Nora perdió el proceso electoral en función de eso posteriormente fuimos viendo todos los obstáculos que se han ido poniendo al desarrollo democrático correcto y semilimpio de todos los procesos y ahí luchamos con Carlos en la época en que estaba el doctor Sazo Córdoba en el poder y ahí fue donde salió la opción B o sea todo ese tipo de situación lo que hace es que golpea a el sector poblacional que no acepta muchas de esas decisiones que no está conforme y que tenemos en este momento una dificultad en los sectores legales judiciales para que lo garantice que el proceso va a ser limpio si acaso hay una impugnación ante la Corte Suprema en este momento tenemos un problema en el registro considero igual a Carlos que no debe salir de aquí el proceso de identificación que debe de hacerse en Honduras tenemos que entender que los que están representando ahí son representantes del pueblo pero también de sus partidos y ahí mismo están los tres partidos más grandes involucrados en este momento en el proceso del registro nacional de las personas del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral o sea no veo por qué se crean crisis cuando ahí está la solución de esas instituciones si eso se crean las crisis es porque hay intereses profundos políticos de que fracase el sistema de proceso electoral y si es que hay que escoger un presidente o hay que escoger un gobierno de transición esa es una decisión que se tiene que tomar a nivel del pueblo o sea a mí me confunde que nosotros querramos tomar decisiones sin escuchar a la población uno dos de esa población el 40% es de gente joven el otro día le preguntaba a un nieto mío que vive conmigo de 19 años y vos sos milenio no no soy milenio soy otra cosa nuestro grupo y me ha estado platicando mucho porque se han metido los jóvenes de esas edades a los a los a los a Instagram a Facebook aunque Facebook dicen que para nosotros los mayores y ellos ya están involucrados en la política no están contentos con cosas de 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 corrupción están incómodos están preparándose para entrar a la votación para que los escuchemos pero que se les escuche a través del voto porque el problema de los pueblos es que los pueblos se dan los gobiernos que se merecen si la gente vota por los mismos si la gente no vota entonces continuaremos los mismos siempre lo mismo siempre y no habrá una renovación y en función de eso lo que tenemos que hacer es dos trabajar fuertemente para que no haya impunidad para que ya no haya abuso de autoridad y para que entiendan en especial las fuerzas armadas que ellos están obligados a cumplir con la constitución de Honduras cosa que en este momento no lo hacen y en función de eso vemos que no hay una una estabilización de los procesos que sean imparciales la influencia del gobierno americano siempre ha sido muy grande y en base a eso también hay que ver los intereses de los de los sectores de las potencias del mundo los chinos los rusos los americanos y otros países europeos democráticos ahí hay que ver qué es lo que ellos están pensando porque al fin y al cabo el gobierno americano ha sido un gran aportante y un un sector desde hace muchos años en apoyar la democracia en estos momentos en aquellas épocas del pasado pues eran los promotores de los golpes de estado hoy se han dado cuenta que eso no funciona en los países o sea que al final nosotros en el partido nacional me imagino que vamos a ir a internas y vamos a ir con nuestro censo el que no quiera participar pues que no participe esa es parte de la democracia el informe de los últimos meses de barómetro latinoamericano el año pasado hablaba de la decepción del electorado con las elecciones de Honduras don Carlos los partidos políticos que van a ir a internas deben financiar ellos mismos esas elecciones internas también el tema económico y cómo se va a manejar cómo va a ser campaña el que quiere ser diputado alcalde regidor que quiere ir a un cargo de elección popular en medio de esta pandemia por eso me digo que en forma de pandemia tienen que organizarse en forma extraordinaria las cosas por eso el tribunal debe dejar en libertad que cada partido se formule de la mejor manera por ejemplo si yo fuera el líder de un partido y tengo tres corrientes trataría de poner de acuerdo las tres corrientes para unificar criterios y buscar las mejores soluciones poner los mejores hombres de todas las corrientes para alcaldes para diputados para regidores las mejores mujeres la gente más significativa y ahorrarse esas decenas de millones que se gastan en elecciones internas en elecciones internas la única ayuda que se necesita es la elaboración de la papeleta que es la parte que el tribunal hace el resto cada corriente se financiía antes no el tribunal no le daba ni un centavo a nadie yo perdí mi casa en Miramonte por andar de zapas limones en elecciones internas cuando Reina me barrió era el hombre que estaba en la haya vino todos éramos culpables de la derrota que nos dio Carieja y él fue el candidato yo me puse a él y tuve que hipotecar mi casa y perderla pero bueno nunca se ha creído que las elecciones internas deben ser financiadas por el estado lo más que hace el tribunal nacional de elecciones o el consejo nacional de elecciones es poner las urnas de cartón porque hasta eso no sabían creían que era de madera y yo le dije al zarco primo de de Roberto Ramón ponerlas de cartón en la culpa casi que tengan urnas de cartón entonces las pudieron de cartón fue la solución que trae el consejo nacional electoral lo que hace es la papeleta pero cada partido deberá de buscar cómo ahorrar ese malestar ese riesgo y ese gasto en la forma de conciliación y sólo donde haya controversia pues en ese municipio en ese departamento se puede abrir elección tal como están las cosas no creo que la gente esté entusiasmada en ir a una elección interna porque al final analicémosla bien fuera de los candidatos unipersonales que son los alcaldes y el presidente la gente ni sabe vota en cascada ni sabe quiénes son sus diputados si hace una encuesta ahorita la mitad de la población no sabe quiénes son sus diputados porque esos diputados salen por cascada y con la foto del presidente y la cascada no es una votación por distrito electoral donde las partes se comprometen con un sector de la población a representarlos en sus anhelos en sus problemas en la búsqueda de sus soluciones así es que tampoco es un drama eso de los diputados al final se ha vuelto una changoneta forman tres corrientes saben que no van a ganar pero lo que quieren es tener diputados para ir a negociar con el ejecutivo y hacer una mayoría mecánica que confine a la población y apoya a la dictadura así que tenemos que revisar todo eso me parece que se puede evitar si es necesario donde sea posible donde no hay una controversia pues se somete municipal departamental pero llevar a una votación nacional en estas condiciones la votación va a ser pírrica proporcionalmente va a ganar el que mueva más gente y los resultados van a ser más o menos iguales así es que yo recuerdo por ejemplo cuando ganó el doctor Sosa la constituyente aquella jodedera que hay que ir a elecciones de primer grado que hay que ir a elecciones de primer grado y quienes jodían con la elección la Lipo que no había sacado nada y todos los que no habían mojado se fue a elección de primer grado se perdieron cientos de millones en un gobierno provisional el general Paz García que no tenía ninguna capacidad ejecutiva volvió a ganar el doctor Sosa y se gastó una mina esos son los intereses particulares por ejemplo en el partido liberal creo que hay tres candidatos nada más en libre hay tres candidatos de los cuales todo el mundo sabe quien tiene la mayor potencialidad entonces la primera opción de un partido es buscar las fórmulas democráticas más adecuadas consultivas etcétera para buscar la unificación y ahorrarse ese paso si no se puede pues van a haber elecciones internas con el censo que tenga el tribunal los partidos que quieran ir irán los que no vayan no van a ir pero el que no vaya se va a someter a una crisis como la de Marrala que perdió el partido por no ir a una elección interna con una señora que se quedó con el partido así es que donde hay controversia es obligatorio ir a elecciones internas pero si se puede evitar hay que hacer ese gran esfuerzo rápidamente es el momento de volver a como era antes que y un candidato presidencial y de ahí se oliva los nombres de los diputados del listado ¿se acuerdan? Don Carlos No, yo estoy hablando de otras cosas si hay un acuerdo dentro del partido ellos habrán en cada departamento sus mejores cuadros para proponerlos a la elección general como nadie quiere perder la elección busca a su mejor gente para agradar al público votante y eso da una mejor oferta muchas veces que las elecciones internas que la gana el que más fraude hace o la gana el que más dinero gasta así es que yo estoy hablando primero del esfuerzo de lograr un consenso interno entre todas las candidaturas para no ir en este problema de pandemia de elecciones interna sino un acuerdo global dentro de cada partido si no se puede no se haya la confrontación de corrientes se tendrá obligatoriamente que ir a una elección interna para que sea el votante el que determine por simple mayoría cómo se integrarán esas planillas pero definitiva en estas escultas extraordinarias tienen que hacer esfuerzos extraordinarios para sacar el mayor consenso posible de sus partidos y elaborar sus planillas con los cuadros integrados lo mejor que puedan ofrecerle al pueblo quiero agradecer al doctor un mundo orellana su participación esta mañana doctor que le dice al pueblo hondureño a través de canal 11 radiovisión honduras que podemos esperar dios primero nos nos salve de esta pandemia ya hay mucho hondureño muerto mucho infectado la vacuna ojalá que el mundo la encuentren rápido para superar esta situación nunca antes vista bueno al menos en todos estos años no se esperaba doctora mudrellana reitero mi agradecimiento y sus comentarios y apuntes finales para la población muchas gracias Raúl muy bien igualmente muy agradecido por su invitación y para compartir con tan excelentes ciudadanos bueno aquí yo creo que hemos compartido opiniones importantes en el lugar que este gobierno es un desastre en el segundo lugar que combinado con la pandemia nos ha llevado a una tragedia la tragedia precedente y la única forma de salir de esta enorme crisis que estamos es a través de una plataforma en la que todas las fuerzas participen una gran alianza nacional que nos permita llevar agua en el país pero con la gente que realmente tenga compromiso que esté interesada en el futuro del país que construya un futuro porque sabe que es suyo y a sus hijos eso es importante hay muchos aventureros que andan por ahí que el riesgo es que de no encontrar el camino adecuado los aventureros pueden asumir papeles protagónicos en el futuro lo que buscan en esta época es que salgan los predestinados esos individuos que creen que Dios lo mandó para resolver para decir la paz y eso puede suceder así y actuamos con un talento para darle al país la solución la vacuna no llega y si llega y no llega todos los tratos sociales el problema va a continuar entonces todo lo que tiene en adelante solamente podemos atenderlo si controlamos la pandemia si no controlamos la pandemia es sumamente difícil lo que viene pero para eso no debemos olvidar que el futuro es nuestro y en consecuencia debemos ir trabajando para ver cómo podemos enfrentar la crisis económica social política cultural que vamos a enfrentar después del gobierno de hoy retorna edick bien muchas gracias al doctor Edmundo Orellana Mercado por su participación esta mañana don Carlos Orbi Montoya que resumimos de la plática de esta mañana que se le deja a la población bueno quería leer el artículo que es un renglón que dice la ley regulará la responsabilidad civil del Estado así como la responsabilidad civil solidaria penal y administrativa de los servidores del Estado lo que quiero decir que todos estos pícaros que han quedado en esta condición de fraude a lo ancho y largo del país no van a quedar impunes más temprano que tarde serán perseguidos por la ley y se les obligará a devolver los robados no se trata de sacar un personaje del cargo y los millones desaparecen no se trata de eso ese dinero desaparecido muchos de ellos vienen de cooperación internacional creo que la Interpol va a intervenir va a buscar esos fondos en los bancos donde estén depositados y ya hubieran librado la orden de captura prestazas a ese señor López de Guatemala para que ponga en claro quienes son sus cómplices en Honduras el pueblo está rabioso el pueblo está enojado indignado molesto cada muerto que anuncian esos muchachos en la televisión es un golpe al alma del pueblo hondureño por la incapacidad del Estado de resolver este problema con prontitud con transparencia y con diligencia me parece que no se esté escuchando la voz del pueblo hay que hacerle comprender con los medios de comunicación al presidente de la república que urgente convoque a crear grandes comisiones con la sociedad de los diferentes sectores para que le ayude a salir de esta pandemia con sus mejores ideas y prepare la reconstrucción económica del país lo más pronto posible gracias Raúl y cuídese mucho igualmente don Carlos siempre recuerdo a don Carlos yo lo iba a entrevistar ahí a la colonia Miramonte en una esquina cuando estaba buscando la presidencia del país un saludo al expresidente del congreso don Carlos Montoya al igual que al fiscal del Estado don Edmundo Orellana que ha participado esta mañana el ingeniero Roberto Ramón Castillo conclusiones ingeniero muchas gracias muchas cosas se pueden sacar de estas esta plática que hemos tenido gracias a ustedes Raúl y una de las más importantes es definir cómo se va a combatir la pandemia porque usted no puede resolver el problema económico si no empieza a trabajar y a pegarle duro al virus del COVID no es posible que el Estado no pueda tener resultados inmediatos de sus exámenes de PCR sino que 20 días después no es posible que no haya médicos y enfermeras suficientes en los hospitales y en las clínicas de todos los municipios de Honduras no es posible que no tengamos medicinas tratamientos para evitar que la gente pase a una etapa muy difícil después de salir asintomáticos el 65% de la población de Honduras es asintomática en Honduras más o menos de acuerdo con los médicos van a haber entre 350 mil y 450 mil enfermos de COVID por lo menos pero el Estado necesita resolver el problema de las medicinas de la operación de los equipos biotécnicos que necesitan los enfermeros los médicos evitar que se mueran contratación de más médicos enfermeras y enfermeros o sea oxígeno necesitamos que los manómetros estén en los hospitales los friajes tienen que ser apoyados pero también la empresa privada tiene que meterse un poquito más en esto porque si no vamos a tener grandes problemas y en función de eso la economía hay que abrirla ya y no es la economía únicamente de las maquinas es la economía del que venden el mercado es la economía de aquel que va a ir a sembrar para tener maíz y frijol el próximo año no se muera de hambre la gente que le podamos regalar la comida posteriormente si no tiene cómo comprarla necesitamos hacer una operación donde se genere trabajo que se genere ingreso y que los niños sean educados correctamente pero aquí lo importante es dejar de mentir el problema es de que todo el mundo que está en política en gobierno en empresa privada viven mintiendo todos los días y eso no es posible si todos vemos la encuesta que hicieron los jesuitas nos damos cuenta que el 87% de la población en Honduras y esa fue hecha en febrero está en contra de los políticos y si no hay una transformación de eso pues tendremos que ver qué opciones hay para mejorar Honduras pero yo considero que fue un grupo de personas que se organizen de todos los sectores hasta el más pequeño vendedor organizado en el mercado tienen que participar para escucharlos porque los gobiernos deben de escuchar los gobiernos no deben de autoescucharse porque ahí terminan de ser gobierno muchas gracias Raúl gracias a don El Mundo y gracias a mi gran amigo Carlos Orvin Montoya muchas gracias a usted don Roberto Ramón Castillo por haber participado con nosotros esta mañana de inmediato con lo que hablaba don Roberto nos vamos al norte con Shirley Martínez que ha pasado en las últimas horas con esta pandemia el coronavirus Shirley buenos días licenciado y pues los participantes del foro la entrevista en efecto pues este día siete fallecidos se han reportado por COVID-19 en los diferentes centros hospitalarios tres de ellos pues han sido registrados en el hospital Mario Catalino Rivas y la misma cantidad tres personas pues en el Leonardo Martínez mientras tanto en el Seguro Social una persona ha fallecido en horas de la madrugada siendo un total de siete fallecidos en total lamentablemente pues sigue el incremento de decesos por esta enfermedad importante siempre recalcar a la población que no circule si no es su número de determinación de identidad porque comúnmente pues en San Pedro Sula están circulando con total normalidad tráfico en todos los principales bulevares y calles de esta ciudad repetimos siete decesos por COVID-19 de momento esto es lo que le podemos informar retorno con ustedes buenos días buenos días Chirly siete decesos en San Pedro Sula mi amigo Olguacho que tiene una página muy reconocida escribe por COVID-19 Rubio Edgardo Banegas murió el exalcalde de Talanga y que era actualmente regidor bien voy con Fernando Artián en Tegucigalpa que pasa con el COVID Fernando gracias licenciado Raúl Bayares y los televidentes del foro la entrevista lamentablemente continúan muertes pero a diferencia de otros días esto ha sido bastante significativo licenciado a mi espalda el hospital San Felipe no se reporta ninguna muerte en horas de la madrugada ni en las últimas horas este virus es mortal y en personas con riesgos de base o personas adultos mayores es aún más el riesgo que tienen de fallecer lastimosamente fallecieron dos personas más por eso decimos quisiéramos decir ningún fallecido pero por eso instamos a la población a seguir las medidas de bioseguridad que eso es lo que se ha comprobado a nivel mundial que detiene pues la transmisión del virus y que usted se infecte seguimos con una ocupación alta de 120 pacientes distribuidos en todas las salas del hospital para lo cual hemos aperturado no solo el primer piso el tercero tenemos el cuarto y ahora el sexto piso para pacientes COVID con condiciones especiales renales quirúrgicas condiciones neurológicas neuroquirúrgicas en fin tenemos toda la gama que habitualmente teníamos en el hospital escuela también afectados por COVID sin descuidar los casi 700 pacientes hospitalizados que no son COVID de todas las demás áreas del hospital bueno escuchamos al doctor Franklin Gómez subdirector del hospital escuela dos muertes en el hospital escuela le decía licenciado que afortunadamente aquí en el hospital San Felipe no se reportan muertes y en el seguro social de la granja solo dos muertes estamos a la espera también de noticias por parte del instituto nacional cardiopulmonar el tórax a ver cuál es el número de personas que han perdido la vida esperemos que no pero en comparación a otros días licenciado que estábamos reportando 30 más de 20 muertes hoy en el hospital escuela a esta hora de la mañana solo se reportan dos muertes por COVID-19 en el seguro social 2 y aquí en el hospital San Felipe no se reporta muerte alguna por COVID-19 dicen médicos que no es de confiarse porque pueden haber repuntes así que continuemos tomando todas las medidas necesarias gracias Fernando de verdad que es preocupante estamos ya confirmando la muerte de este exalcalde nuestro compañero el guacho nos envió sobre esta muerte que le estará informándonos más al mediodía y en medio de la pandemia también ya se habla de asambleas informativas desde temprano y en el hospital escuela ¿por qué esto Kimberly? muy buenos días licenciado Raúl Valladares si mantienen una protesta los empleados del hospital escuela exigiendo y demandando el pago de varios meses de atrás no no quiero aclarar que nosotros estamos exigiendo aquí en principio el equipo de seguridad porque ya tenemos muchos compañeros que han fallecido y no tenemos el equipo de seguridad por otro lado quiero aclarar que sí a nosotros nos pagan los 20 y que el 20 no fue efectivo el pago pero el tema no es ese el tema es que se nos está anunciando que no hay dinero para salario que no tenemos el dinero que le van a pagar primero al sector público que no está laburando y que luego nos van a pagar a nosotros y eso nos mete en crisis porque al no pagarnos nosotros estamos pagando caemos en mora y estamos pagando intereses con los compromisos que tenemos con la banca y con el INJUPE entonces consideramos que no es justo no es justo que nosotros estemos poniendo los muertos los contagiados y no estén cumpliendo con el pago el gobierno ya lo había dicho que al Estado de Salud los iba a tener al día y hoy nos estamos dando cuenta que ya entramos en crisis y en problemas no sé de qué va a pasar el siguiente mes ¿cuántos meses? nosotros debíamos de haber pagado el 20 este mes y no lo hicieron el mes pasado tuvimos que hacer un movimiento para que nos pagaran volvemos a lo mismo entonces esa es la cuestión de que nosotros no queremos estar en movimiento para que nos pagaran queremos que la Secretaría de Finanzas le haga la transferencia al hospital de escuela para que nos honren nuestro salario ustedes un ultimátum van a esperar hasta el día viernes para que les cancelen si no van a arreciar las medidas de presión nosotros hemos decidido hoy en la asamblea que vamos a dar el espacio con este movimiento que hicimos para que se les remueva la conciencia a estos gobernantes y que el día de hoy o mañana hagan la transferencia para que nos paguen lo contrario el viernes retornaríamos a otra acción que tendríamos que hacer por la crisis que nos están sometiendo por falta de salario Muchísimas gracias a José Corrales este parte del ambiente que se vive aquí en el hospital escuela donde están demandando el pago del mes correspondiente para pues hacerle frente a sus compromisos con estos detalles yo retorno con usted a estudios principales Bien, ojalá las autoridades de salud puedan resolver este problema de los empleos del hospital escuela para que no sigan en paro de labores así está el país nos vamos los invito a seguir con la programación de Canal 11 a las 10 estará hoy es tu día pero antes antes de irnos ya está listo René Amaya hubo amotinamiento hubo tiros esta semana en el centro penitenciario para hombres en la penitenciaría central en Támara se han decomisado armas René como está esto sigue el caos en las cárceles y en Támara no digamos adelante René Muchas gracias muchas gracias Raúl pues mire que después de lo ocurrido en las últimas horas de esta tirazón que se armó hace unas 48 horas a lo interno de el centro penal en Támara procedieron las autoridades policía militar la fusina e instituto nacional penitenciario a realizar fuertes operativos en lo interno y han encontrado un arsenal ahora la pregunta es cómo ingresó esta gran cantidad de armas vamos a hacer la consulta al teniente Mario René Rivera portavoz de la policía militar del orden público qué cantidad de armas qué tipo de armas fue la que se encontraron teniente Rivera y qué trabajos estaban haciendo para poder detectar quiénes fueron los responsables de haber introducido estas armas al interno de este centro penal buenos días buenos días licenciados buenos días compañeros en estudio auditorio de canal 11 fuerzas armadas a través de la policía militar del orden público en el marco de fusina y también con el acompañamiento de otros grupos de seguridad del estado como sea la policía nacional policía tigres DPI fuerza nacional latimaras y pandillas fuerza nacional de control de centros penales entre otros han realizado en las últimas horas una operación de registro control de infección al interior del centro penal de Támara específicamente en los módulos sentenciados 2 y procesados 1 luego de esta operación que comenzó aproximadamente a las 0600 horas de ayer y finalizó a las 18.00 se ha encontrado lo que son 6 fusiles AK-47 también varios cargadores para fusil así mismo se ha encontrado lo que son 5 pistolas calibre 9 milímetros 2 granadas de fragmentación 5 cargadores para pistolas 9 milímetros 30 libras de supuesta marihuana y 10 armas cortopunzantes es lo que se ha encontrado luego de esta operación de registro control de infección que ha efectuado policía militar del orden público en el marco de fusina en Támara ahora teniente se están haciendo las investigaciones cómo ingresaron estas armas así es recuerda que ya se corresponde a los entes investigativos determinar cómo ingresan estas armas a este centro penal y también deducir la responsabilidad del caso a los responsables estos operativos en todo el centro penal o específicamente en alguna zona bien como le mencionaba anteriormente se ha efectuado específicamente en los módulos de sentenciados 2 y procesados 1 ha sido un trabajo arduo que se ha realizado por parte de personal de la policía militar del orden público policía tigres policía nacional fuerza nacional antimargas y pandillas entre otros también contando con el acompañamiento de binomios del primer batallón canino de la policía militar del orden público muchas gracias al teniente mario renan rivera portavoz de la policía militar del orden público dándonos detalles raúl de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas con esta cantidad de armas que se ha encontrado en el centro penal de támara francisco morazán luego de haber ocurrido este enfrentamiento entre representantes de grupos criminales que están ahí presos con los mismos agentes que reguardan este centro penal aquí en francisco morazán vamos a retornar con usted buenos días buenos días rené sigue el desorden en los centros penitenciarios del país ampliaremos al mediodía sigan con canal 11 que tengan un buen día un buen día